Hola, yo soy María Mercedes Ruiz y en estos 60 segundos les contaremos las noticias más importantes del Fondo de Adaptación, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y tenemos una misión muy importante, la reconstrucción de Gramalote. Estamos en el nuevo casco urbano, aquí ya hay obras porque Gramalote es una realidad. Bienvenidos. El presidente Juan Manuel Santos anunció el consorcio encargado de construir en Gramalote, la plaza principal, el centro administrativo municipal, la plaza de mercado, las calles y andenes, además de la red de acueducto y alcantarillado y la conformación de los lotes para la construcción de las viviendas. Esta primera fase de obras de urbanismo para llevar a cabo el reasentamiento de Gramalote tendrá una inversión que supera los 73 mil millones de pesos y será ejecutada en 14 meses. Desde diciembre del año pasado se están llevando a cabo las obras de la planta de tratamiento de agua potable y residual por medio de un convenio suscrito entre la Gobernación de Norte de Santander y el Fondo de Adaptación. Quisimos desplazarnos hasta aquí, hasta la vereda de Miraflores, un lugar que fue seleccionado cuidadosamente y que además cumple con las características técnicas y geológicas para llevar a cabo el nuevo casco urbano de Gramalote. Gramalote es una realidad y nosotros les estaremos informando. Hasta la próxima. Gracias.